Mi nombre es Claudia y hoy voy a hacer una breve reseña sobre la última obra que hemos leído en literatura universal titulada La metamorfosis, escrita por Frank Kafka. Dentro de mi reseña voy a tratar diferentes puntos, entre los que se encontraría como primero la trascendencia de la obra. Pues bueno, dentro de la historia de la literatura universal, esta obra me parece que tiene una gran relevancia, ya que en ella Frank Kafka, su autor, logra plasmar los problemas que afectarían al hombre del siglo XX, como sería la deshumanización, la pérdida de identidad, el vacío, etc. Esto me parece algo relevante ya que esos problemas se siguen manteniendo hoy en día, en el siglo XXI, por lo que en ese aspecto Frank Kafka me parece un adelantado de su tiempo, por decirlo de alguna manera. Otro punto que voy a tratar va a ser quiénes son los personajes principales de esta obra. Bueno, dentro de los personajes principales se podría decir que hay cuatro. El primero sería Gregor Samsa, que es en realidad el que genera toda la trama de la obra y en el que se centra la obra. Luego estaría el señor Samsa, que sería el padre de Gregor. La señora Samsa, que sería la madre, que bueno, la madre más bien sería casi un personaje secundario. Y luego la hermana de Gregor, que sí es un personaje principal, dado que le da sentido a parte de la trama. Bueno, la obra de la metamorfosis comienza con el personaje tumbado en su cama, haciendo peripecias para lograr salir de ella, dado que así sin más, se despierta convertido en un insecto. No se sabe muy bien el porqué, pero se desperta transformado en este, por lo que su padre y su madre deciden ir a ver por qué no se levanta de su cama. Gregor no quiere decirles por qué no se levanta de su cama, por lo que no sale de su habitación y solo les pide tiempo. Pasa el tiempo y Gregor sigue sin salir de su habitación, por lo que su madre y su padre y toda su familia están preocupados, porque Gregor era la única fuente de ingresos de la familia, por lo que si Gregor no iba a trabajar, no iban a tener ingresos y no iban a tener cómo vivir. Como Gregor no se levanta, viene el jefe de Gregor a buscarlo a casa para informarle de su despido. Dado que él era viajante y no se podía tolerar esas faltas de impuntualidad y esas faltas al trabajo sin justificar. Una vez que está allí el jefe de Gregor está en su casa, Gregor sigue sin salir de su habitación y nadie entiende el porqué, por lo que al final el padre logra abrir la puerta y observan la nueva apariencia de Gregor que sería convertido en un insecto. Suponemos por su complexión y por la descripción que hace que es una cucaracha, pero en ningún momento de la obra se afirma. Tras esta nueva condición de Gregor, la familia no le deja salir de su habitación y empieza el proceso de deshumanización de éste. La única persona de la familia de Gregor que se preocupa por él es su hermana, que al principio va a su habitación, se la limpia, se preocupa por su bienestar, le lleva comida, incluso hace pruebas para saber qué comida le gusta y cuál no, le abre la ventana para que pueda ver la calle, etc. Pero mientras va pasando la obra, la hermana de Gregor empieza a despreocuparse de él y a dejar de considerarlo su hermano para empezar a pensar que es simplemente un insecto y que hay que deshacerse de él. Como bien os he dicho, os dije antes, la única fuente de ingresos que tenía la familia era Gregor, por lo que con esta nueva condición de Gregor, la única solución que queda es que alguien de la familia se ponga a trabajar, por lo que los otros tres miembros de la familia comienzan a trabajar. Pero no les llega solo con esto, por lo que alquilan su casa y meten a huéspedes. Esto es el final de Gregor, ya que los huéspedes ven a Gregor, por lo que se van de casa y no pagan el alquiler, por el tiempo que habían estado, y la familia decide, concretamente su hermana, que era la que al principio se preocupaba por él, que hay que deshacerse de él. Entonces, cuando empiezan a despreocuparse por él, a no llevarle comida, etc., Gregor se muere y así termina la obra. En realidad, la obra nunca se sabe si es realidad o es una pesadilla, dado que oscila entre realidad y pesadilla. Bueno, a mí me parece una obra bastante interesante, dado que hace reflexionar sobre nuestra existencia, sobre las formas de querer de las personas, cómo se puede pasar de un extremo a otro, dado que eso se puede observar en la hermana de Gregor. Y bueno, me parece una obra muy importante dentro de la literatura, y creo que todo el mundo debería leerla para entender muchas cosas. Y bueno, para mí lo más importante es que te hace reflexionar. Dado que eso que le ha pasado a Gregor, a lo mejor a nosotros no nos va a pasar, porque no nos vamos a convertir en insectos, pero nos puede pasar de otras maneras, como que tu familia se olvide de ti por tus malos actos, o simplemente se ha olvidado de ti porque sí, empieza a no tratarte, etc. Con esto acabo mi reseña y espero que os guste.